Tu y yo unidos por la calle caminamos Tu nombre es grabado en mi corazón olvidamos No quiero que sentir tu labio cruz mi cara Toccar mi alma en esta vida amara No quiero que escucharte tu problema es ayudarte No da mi miedo si yo puedo tenerte Y mi brazo a sustentarte Porque tu puedes amarme Amor eterno curarme Yo me levanto pensando en ti Paso el día y esperando que tu no partas Tu palabras corre lente Me recoro en cuerpo y alma Quiero vivir que a distante Por mi tu eres importante Sufrir nuestra separación Del 23 de febrero Su eres mira son Nuestra relación fará siempre Chiedará Yo te quiero Nada cambierá Ho scelto te Nel silenzio della notte Ho scelto te Ho scelto te Nella guanca di una sorte Ho scelto te Nella guanca di una sorte Ho scelto te Ho scelto te Nella guanca di una sorte Ho scelto te Nella guanca di una sorte Nella guanca di una sorte Ho scelto te Nella guanca di una sorte Ho scelto te Nella guanca di una sorte Ho scelto te Gracias por ver el video.